Hoy tendremos un tema de los de mayor actualidad de los que hay hoy en día. Realmente vamos a tocar un tema que los que andamos en el campo nos hemos chocado con la realidad bastante estos últimos meses y nos está golpeando fuerte como es el tema de pulgones y algunas otras plagas como hemos hablado hace un ratito con Patricia. Esta charla va a estar a cargo de Patricia Gómez de la experimental de Bordenave y la idea, bueno, que ella va a ir haciendo comentarios, si podemos y van surgiendo dudas, las vamos poniendo en el chat y así después las vamos contestando. Si bien no somos muchos, pero para que no se desordene mucho vamos a tratar de manejarnos así. Yo lo que les pido es que por favor no se queden con ganas de preguntar nada, sino que traten de exprimir la Patricia todo lo posible y creo que va a ser una muy buena forma. Así que bueno, lo dejo entonces con Patricia para comenzar la presentación. Gracias Fede, Federico, gracias. Sí, me presento, soy Patricia Gómez, ingeniera agrónoma de Intabor de Nave. Hoy les voy a compartir un poco de la expertise de los pulgones y otras plagas en el cultivo de trigo. Vamos a mirar por ahí o analizar cuestiones que por ahí salimos de lo que analizamos cotidianamente o de rutina en los pulgones. Bueno, por ahí quería compartir que pertenece al área de protección vegetal de entomología de Intabor de Nave, entre las actividades principales asociadas a pulgones y a cultivos de cereales, está el trabajo que realizamos sobre relaciones de áfidos y plantas resistentes al ataque de pulgón. En este caso, estas imágenes son del insectario, en el cual se hacen screening de líneas de germoplasma, del programa de mejoramiento genético de Intabor de Nave, de cereales, hacemos hincapié en lo que es avenas y cebadas forrajeras para verdeos, para pasto y grano, y la idea también es actualizar la información en los cultuares de trigo. Además de la parte del insectario asociado al mejoramiento genético vegetal, también se articula con la parte de extensión y con productores y con la parte de programas sobre todo lo que es artrópodos en los agroecosistemas, tanto plagas como benéficos. Bueno, vamos a pararnos por ahí, antes de meternos de lleno en el mundo de los insectos, en dióano, ¿cuál es nuestro objetivo de los pulgones en el trigo? Mirando las etapas fenológicas del cultivo de trigo, sabemos que lo encontramos en distintas etapas, a veces en fase vegetativa, a veces en fase productiva, incluso en fase llena de grano o inicio, y que también hay antecedentes y se sabe que pueden llegar a afectar al rendimiento, pero también tengamos en cuenta que en toda esta secuencia fenológica del cultivo de trigo, donde acá podemos desglosar que el rendimiento final que se va a cosechar en un lote va a depender no solo del número de plantas por metro cuadrado, sino lo que va logrando el cultivo en espigas por planta, espequillas por espiga, granos por espiga, y eso nos va a dar el valor de granos por metro cuadrado, y el peso final de grado, individual de cada grano, que nos va a dar todo el rendimiento final, ahí lo vemos en toneladas por hectárea, pero bueno, durante todo el ciclo de cultivo se van como marcando los techos o los pisos de estos componentes del rendimiento. Los pulgones intervienen en numerosas secuencias de componentes del rendimiento cuando son favorecidos por las condiciones climáticas y del cultivo. No todos los años se encuentran presentes, como por ahí tenemos problemas climáticas de malezas o de enfermedades, y también todo lo que es teniendo en cuenta en el seguimiento del cultivo, en nuestra región del sudeste bonaerense, por ahí la mirada es que hay más prioridades o las demandas año a año son por ahí el manejo de malezas, el uso eficiente de los recursos, la problemática de enfermedades, y como un año donde se está dando las condiciones de estrés abiótico por sequía o por poca secuencia de lluvias, aparecen como protagonistas las plagas como los pulgones, pero no son plagas que se deciden controles o intervienen en la baja del rendimiento todos los años. Y esto, ¿por qué hago hincapié? Porque por ahí también sucede que las capacidades y los recursos y la información actualizada, a veces también se van priorizando otras problemáticas, como por ejemplo malezas, manejo de malezas, enfermedades, frente a lo que es por ahí plagas que al ser no tan continuo la problemática año a año, son protagonistas en años ocasionales. Y acá lo que les quería compartir, bueno, sin irnos al mundo del detalle de la entomología, sí posicionarlos en estas tres imágenes, que no sé si las pueden ya distinguir qué especies son, son especies que afectan al trigo, pertenecen al orden de los hemípteros, y dentro del orden de los hemípteros pertenecen a la familia afididae, que serían los áfidos. El gran orden de hemípteros abarca numerosas plagas asociadas a insectos, o sea, son ciclos de insectos que necesitan alimentarse de plantas de una forma de picor subtorso, aparato bucal mayoritariamente, y que van mermando la productividad de la planta con ese mecanismo de alimentación. Puntualmente en los áfidos tenemos la gran particularidad que tienen una enorme diversidad de mecanismos de supervivencia, que les permite posicionarse cuando se le dan las condiciones de maneras como explosivas, y en poco tiempo aumentar las poblaciones de una manera, bueno, fuerte. También, si bien parece todo en contra del cultivo de trigo, también es un grupo de insectos, los áfidos, que están tomando un protagonismo muy importante actualmente en los nuevos sistemas de manejo productivo, dado que al estar tan vinculados a una familia botánica, por ejemplo, las poasias, que comprenden a los cereales, tienen específicos grupos de pulgones, no así, por ejemplo, las fabáceas, que son las leguminosas, como la alfa, alfa, la bicia, que tienen grupos específicos de pulgones, que permiten diseñar estrategias de control biológico, en las cuales se hacen, por ejemplo, citadas por Dora Carbona, hace poco en una charla, de intempladas también de los cultivos de cereales, donde hacen franjas de leguminosas, para tener corredores de diversidad, que permitan tener poblaciones de pulgones, donde se instalen los controladores biológicos de pulgones, que están en el agroecosistema, pero que esos pulgones no van a afectar la producción de cereales del lote, dado que no comparten planta hospedera. Hay numerosas de esas estrategias ya, algunas ya desarrolladas, instaladas en otros países del mundo, y se usa mucho este sistema de usar esta población plaga como inóculo de controles biológicos, como los parasitoides, no solo en cultivos extensivos, sino también en cultivos intensivos de mediana y gran escala, en las cuales, por ejemplo, en partenarios de gran escala de agricultura orgánica, se instalan plantas de cereales, por ejemplo, avenas, o trigos, para que tengan hospederos de pulgones, y en los cuales se instalen las poblaciones de menópteros, y cuando esas poblaciones de plantas están parasitadas con esos indéctricos, coinciden en el tiempo, su liberación de menópteros controladores en los invernaderos con las plantas productivas de la huerta o de la hortaliza, que no comparten botánica con los cereales. Se utiliza mucho esta estrategia de uso de pulgones para hacer control biológico por conservación o por aumentar poblaciones de enemigos naturales, porque no solo abarcan una especie de enemigos naturales, sino aún numerosas especies de enemigos naturales, que por ahí al final de la charla voy a compartirles, y que bueno, que es un gran mundo y es para otra charla, los enemigos naturales de las plagas. En los pulgones sabemos que tenemos daños directos, que los podemos ver en las clorosis, los podemos ver, como en esta imagen, los pulgones que generan zonas cloróticas y daños indirectos, que el más destacado e importante es el de las virosis, hay numerosas virosis asociadas a los pulgones, en una particularidad de otra adversidad para el cultivo, las virosis que llegan a través de sus vectores, los vectores son los pulgones, como por ejemplo, el que más se destaca es el pulgón de la avena, es uno de los más eficientes transmisores de virosis a cereales, no solamente a trigo, y además de estos daños indirectos, en esta otra imagen podemos desarrollar o ver en detalle un esquema de un trabajo del 2016, donde se puede esquematizar cómo es el sistema de alimentación de los pulgones, donde podemos ver con color azul y con color naranja, dos canales que se introducen en la cutícula, en la epidermis, en los primeros tejidos mesófilos de las hojas, para llegar al sistema flemático, al sistema vascular, donde tenemos las células de floema y de silema, ese es el mecanismo de alimentación de los pulgones, por el cual uno de los canales, el de la glándula salida de color azul, lo que hace es introducir saliva que le permite absorber a su canal de alimentación hacia el estómago, que es el color naranja, las sustancias del floema, las sustancias del floema tienen fotoasimilados, o sea que es el producto de la fotosíntesis de la planta, entonces empieza a competir con el alimento que produce la planta para su alimentación, entonces ese es su mecanismo de alimentación. A su vez, por la parte dorsal, podemos ver acá la melasa, que son los exudados, por los apéndices que tiene el pulgón, y por las excretas, exudados de melasa, o la sustancia azucarada, que en algunas especies es más notoria que en otras, que va dejando a lo largo del camino de alimentarse, que eso va tapando el epidermis, obstruyendo la fotosíntesis, y además genera como un inóculo, un espacio para que hongos como la fumagina empiecen a crecer sobre el epidermis, que eso lo vamos a ver muy notorio en una de las especies que vamos a mirar hoy. Es interesante mirar esto en el sentido de que acá se puede observar que además de alimentarse y competir con los alimentos de la planta, también intoxica por el mecanismo de alimentación, y en algunas especies ese agregado al fluema de saliva es la que genera la toxicidad o las zonas necróticas. Bueno, eso es lo que da por ahí el enrollamiento de las hojas, la clorosis, las zonas por manchas, que traen como consecuencia la disminución de la planta, y a través de este mecanismo es por donde se va introduciendo el virus, o los virus que pueden transmitir ciertas especies de pulgones, con más o menor eficiencia. Acá, ya que nombré la virosis, no los voy a abrumar con los datos científicos y técnicos, pero sí compartirles una publicación de este año, de 2021, donde investigadores del CIMIT y investigadores del Reino Unido estuvieron haciendo un compilado para trabajar sobre la temática de virosis en pulgones, y sus vectores, y los mecanismos de resistencia para introducir en los planes de mejoramiento, caracteres de mejora para tolerancia y resistencia a áfidos, que a su vez se está estudiando y se ve que son los caracteres indirectos que ayudan a la resistencia a pulgones en algunos casos, en algunas virosis, con algunas especies de pulgones, porque ahora vamos a ver que no hay una sola especie vinculada a la transmisión de virosis, y las consecuencias de las virosis las voy a compartir a continuación, en la cual podemos ver que más allá de los tipos de virosis y los grupos a los que pertenecen, que son varios, podemos destacar el virus del anismo amarillo de los cereales, que sus vectores principales son los pulgones, y son, según el trabajo del 2021, que les compartí recién, es uno de los que más afecta económicamente a los cereales, dado que tiene numerosos vectores, los más importantes y los más efectivos es Ropalosipumpadi, que es el pulgón de la vena, y de este listado de 8, 7, los tenemos en la región y en Argentina. Así que las virosis están presentes, aunque a veces uno no las logra visualizar con atención, los protagonistas, digamos, los elementos necesarios para que las virosis le afecten los cultivos están en los pulgones, acá hay algunos de los ejemplos de los pulgones que cité recién, que están asociados, el pulgón ruso si bien está asociado a la, no tiene tanta efectividad para la transmisión de la virosis, pero también está asociado, hay trabajo asociado a la virosis con pulgón ruso. Y si bien las virosis son, digamos, temáticas muy difíciles de estudiar, porque necesitabas antiguamente la tecnología de microscopio electrónico para determinarlas, hay nuevas tecnologías que permiten, digamos, otro relevamiento de fenotipado de la virosis para buscar todo lo que es líneas o materiales que tengan un comportamiento o que estén o no presentes con la virosis. Dentro de los datos actuales, y un resumen un poco del trabajo muy extenso de ese compilado que les compartí recién, es que de los trabajos actualizados hay pérdidas de rendimiento de virosis que muchas veces no muestran síntomas visuales de virus, a veces afectan hasta la absorción de las raíces, aunque exteriormente no se ven, no se aprecian, salvo que se hagan métodos o estudios puntuales para analizar toda la planta, y que las especies más prevalentes y abundantes de virosis, por su eficiencia de vectorización y su gran vector primario es el pulgón de la vena, que lo tenemos tanto en la vena como en la cebada, ahora lo voy a compartir todas las plantas hospederas de esta especie, y que a pesar de este panorama, sí está documentado que hay resistencia a pulgones de los cereales, de algunas especies, y de germoplasma de trigo, no solo de lexaploides, sino tetraploides y diploides, que son explicados por varios componentes terciarios, como yo decía, de varios componentes que tienen que ver con los mecanismos de resistencia a áfidos o a pulgones, que indirectamente favorecen la tolerancia a virosis, porque el pulgón no logra colonizar esa planta que tiene caracteres de resistencia. Y bueno, entonces hay una posibilidad, hay un panorama positivo con el tema de virosis y resistencia a pulgones, en lo que es cereales y en lo que es en trigo, a futuro, dado que hay, con la caracterización de bancos de germoplasma y materiales ancestrales de trigo, hay posibles efectos aditivos, pirameando genes, para la conversación de resistencia de pulgones y de virus. Volvemos en un ratito a los pulgones. Por ahí vemos algunas, hay fotos, por ahí, de la publicación de Duguetti, donde hay un compilado de imágenes, por ejemplo, hay virosis que no dan síntomas, lo que si uno ve es disminución de rendimiento, se ve mucho en las avenas, cuando son fuertemente atacadas al principio del otoño, pero en este caso una imagen de un trigo, de címite, donde se ve el amarillamiento debido a virosis. Acá también podemos tener otras coloraciones asociadas a virosis, porque estuvieron pasando alguna de estas especies de pulgones. Y bueno, ahora hacemos como un paréntesis de las virosis de los pulgones y vamos a ponernos en el tema de cuando producimos un cultivo, hablamos de manejo integrado de plagas, pero no solamente es conocer la especie o conocer los llamados umbrales, sino por ahí uno lo hace desde la planificación, desde los pilares de conocer el agroecosistema, sería el concepto del lote que va a destino de trigo, qué antecesores tiene, qué acumulación de agua ha tenido, cómo viene de nutrientes y qué es lo que hay que compensar, si viene una secuencia de agricultura sobre agricultura y sobre todo cuando es un dote de secuencia agrícola, si esa secuencia agrícola siempre son gramíneas, o de verano o de invierno, que eso tiene que ver no solamente con los insectos, sino también con las enfermedades y con el uso de recursos de nutrientes. Y en el manejo integrado de plagas, que es algo por ahí uno no le hace hincapié tanto, son los factores de mortalidad natural de las plagas, que es algo que tenemos que conocer un poco más y estar más atentos. Y que de eso vamos a hablar un poco. Y también de los niveles umbrales de daño económico, que siempre hay controversia con eso, cuáles son los umbrales de daño, vamos a hablar de eso también. Y bueno, este es como el edificio del manejo integrado de plagas, en el cual uno cuando prepara el lote va haciendo toda esta secuencia, por ahí el control, vamos a ver por ejemplo para gusanos del suelo, más que el control mecánico, los monitoreos tomar decisiones previas a la siembra del lote, la secuencia para cortar problemas o decidir otro uso al lote cuando hay una abundancia de gusanos del suelo, que va a afectar enormemente al rendimiento, por ejemplo. Conocer quiénes son los controladores biológicos, el control químico está dentro del manejo integrado de plagas, pero tiene que ser la última herramienta a utilizar, y con el conocimiento suficiente para saber los factores a favor y en contra, de que si bien hay muchos insecticidas que son para ciertos cultivos, algunos son muy críticos con las temperaturas de aplicación, para el caso de los insectos hay casos de esos, y después la caracterización varietal, que no solamente es para, que también uno la mira mucho para enfermedades, pero también saber si hay o no resistencia varietal. En el caso de, hablando en líneas generales, por ejemplo, bueno, mucho más claro es por ejemplo en los maíces, los que tienen características de cultivos BT y demás, tienen una resistencia varietal adicional, después hay variedades en el caso de los trigos, y de los cereales menores como avena, cebada y centenos, la resistencia varietal para ciertas plagas, algunas presentan ciertos caracteres, y otras se los adiciona con el control químico, o escapar a la susceptibilidad, teniendo la estrategia de la fecha de siembra óptima, o postergar una fecha de siembra, viendo el tema de escapar a ciertos pulgones al inicio, en el caso de la secuencia, cuando venís de maíz, sorbo, enlotes lindantes, y cereales o verdeos, enlotes lindantes, esa secuencia es crítica, vamos a ver un ejemplo en un pulgón, lo que sucede, y numerosas estrategias de control, que van cambiando de acuerdo, si el uso del, o si el objetivo es grano o pasto, y acá algo que los quiero compartir, es que el tema de la correcta identificación de las especies, cambia, a veces cambia mucho, porque por ahí vamos a mirar especies, digamos de a una, analizarlas de a una, pero cuando uno va al campo están todas juntas, y bueno, y el que estén todas juntas, a veces abruman, pero conocerlas de a una, y tratar de tener el ejercicio de, de no solamente, como les decía, de las especies, sino, qué otras plantas hospederas son de estas especies, y qué cosas favorecen a cada especie, es más que nada el tema del cambio del, del conocimiento profundo del ecosistema, que lo recalca mucho la, la especialista de CIMIT, con las actualizaciones, en las problemáticas, de la presión de plagas actuales, en los cultivos de trigo en el mundo, y acá lo que les quería ver, ah, perdón, el tema de, bueno, lupas portátiles, los teléfonos ahora tienen la tecnología de los zoom, pero a veces uno en el campo no está tomando tanto detalle de fotos, por ahí saca muestra, después miran detalle, pero bueno, el ejercicio del hábito en los monitoreos, no solamente de, de malezas, y de enfermedades, sino también el tema de los insectos, aprender a mirar con otro ojo, o otros ojos todos, porque muchas veces tenemos el hábito de observar las plagas, y es lo correcto, pero también alrededor de las plagas, también pasan numerosas dinámicas, y redes tróficas, que son depredadores, parasitoides, por ahí tenemos una colonia numerosa de pulgones, pero, y de varias especies a la vez, pero a la vez también se ven muchas momias, o que son de las parasitismo de las avispas micromenópteras, y todas esas cuestiones, todas esas observaciones, tienen que ver en la decisión, luego de, de qué control, o qué manejo se le va a hacer, y bueno, y recorrer el lote, porque a veces también, la dinámica de los pulgones, de los pulgones, hace que, las infestaciones, sean digamos, a través de colonizadores alados, que vamos a ver, y recorrer el lote, y recorrer el lote, por ahí nos hace ver, si estamos a tiempo de hacer un parate, de esas poblaciones, con aplicaciones, parciales, o sectorizadas, y eso se puede hacer, si uno hace una secuencia de monitoreo, vamos al primer pulgón, que nos tiene protagonistas, el pulgón verde de los cereales, es Chisafis graminu, es uno de los pulgones, de los primeros, que afectaron en Argentina, el cultivo de trigo, y lo que les quería compartir acá, allá de las características, de los pulgones, que por ahí, lo que podemos ver, que bueno, que corresponde bien, al cuerpo de los áfidos, que esa forma, que aún no se puede distinguir, cabeza tras el abdomen, son cuerpos blandos, de pocos milímetros de largo, las hembras, los alados pueden medir un poco más, acá tenemos, los hospederos, que son los hospederos, las plantas donde puede hacer su ciclo, y acá vemos que son, la mayoría de las gramíneas, que podemos encontrar en nuestro territorio, desde avena, se va a forrajeras, al piste, fíjense, la secuencia de cultivos, son la época que tenemos, la piste, digamos, presente, el centeno, los sorgos, los trigos, las festucas, maíces, cebadillas, sorgos, de varios tipos, y, bueno, numerosas poasias, acá lo que les quiero destacar, es que, digamos, vemos que el sistema, el mecanismo de supervivencia de pulgones, no solamente usa los cereales cultivados, sino muchas, digamos, o molesas, o espontáneas, asociadas a, que sean de origen, que sean gramíneas, y acá lo que les quiero compartir, antes de seguir con toda la secuencia de pulgones, es el tema de lo que hablábamos, del manejo íntegro de plaga, cuáles son los factores naturales de mortalidad, de los pulgones, los factores abióticos, son la humedad y la temperatura, nosotros sabemos que cuando tenemos, condiciones de humedad relativa a alta, porque hay una secuencia de lluvias abundante, que lo hemos vivido en la región del sudoeste, podemos llegar a ver colonias de pulgones, pero no son el problema prioritario, sino por ahí las enfermedades, y el exceso de agua incluso, las condiciones de humedad, no favorecen colonias de pulgones, como tampoco la secuencia de lluvias, la secuencia de lluvias ayuda mucho a cortar colonias de pulgones, más allá de que también es un estrés menos, para la planta hospedera, y cada especie, si bien tiene su secuencia, sus temperaturas óptimas, hemos visto que por más que uno, o crea que a las heladas no van a aguantar, uno lo sigue viendo después de las heladas, dado que tienen enormes mecanismos de supervivencia, y cuando vemos una colonia, vemos pulgones sin alas, los ápteros, pulgones alados, y cada individuo de esa especie, tiene diseñado, según los mecanismos de adversidades del ambiente, en vez de seguir dando ápteros, da al lado para buscar un refugio, deja huevos, esos huevos cuando tienen la posibilidad de volver a dar una descendencia, si sensan que hay las condiciones adecuadas, siguen, entonces tienen numerosas plantas hospederas, numerosos mecanismos de reproducción, eso ha hecho que se ha logrado, que los pulgones sean muy eficientes, cuando se le dan todas las condiciones, en agredir a un cultivo, las características químicas del suelo son muy interesantes, y tienen que ver mucho con las problemáticas de pulgones, dado que, como les comentaba en la esquema, donde podemos ver que van directo a los fotoasimilados del floema, ellos, los mecanismos de detección son numerosos, complejos, complejos no, pero podemos hablar muchísimo, y no me quiero ir por esos temas, pero sí comentarles que, los desbalances de nitrógeno por exceso, son plantas candidatas a que se colonicen por pulgones, ¿y por qué? Porque los pulgones detectan el exceso de nitratos, digamos, el desbalance en los fotoasimilados, por eso es un cultivo que puede tener deficiencia de nitrógeno, pero, ha sido adecuadamente fertilizado, puede no tener problemas, pero si hay un exceso de nutrientes, o zonas donde la fertilización es un exceso de nutrientes, son potenciales lugares de colonización de pulgones. Se da más en la secuencia de cultivos de cereales, trigo sobre trigo, trigo sobre cebada, digamos que los pulgones son más protagonistas también, en los rotos que vienen de solo agricultura. La ganadería, cuando entra en la rotación de cultivos, si cambia de cereales a otros cultivos, no solo corta ciertos ciclos de insectos y de enfermedades, sino también la extracción de nutrientes cambia, entonces también eso repercute en el, en cómo detecta la planta, los pulgones en la planta, los desbalances de nutrientes. O las deficiencias también, dado que hay trabajos que han mejorado, digamos, el rendimiento, y han tenido menos presencia de pulgones, cuando vienen muy óptimos de nutrientes, digamos, de fertilización, y de balance de nutrientes y micronutrientes. Y también sucede en otras especies, como en los sácaros, que también me consultaron, comentamos algo de los sácaros, ciertos sácaros que afectan cultivos, por ejemplo, sorgos o maíces también, en otros lados del mundo, han tenido mejoras enormes con la adición, o que no, digamos, complementar deficiencias en potasio, por ejemplo, han tenido incidencias positivas en lugares con riego, y deficiencias de nutrientes, cuando se suministraban los niveles de potasio adecuados, tenían menos problemas, o sea, no había problemas de ácaros como en los otros tratamientos. Así que las características químicas del suelo, tienen que ver con los factores naturales de mortalidad, y también de oportunidad. Los factores mecánicos como barreras naturales, estructura y estructura del suelo, también tienen que ver, dado que la abundancia de rastrojos, o la abundancia de riqueza, en una secuencia de cultivos, que se dan los grotes de ganadería, que pasa en la agricultura, vamos a encontrar, digamos, otra riqueza de, incluso de poblaciones con hongos metomopatógenos, que son hongos que enferman insectos, y que se ven favorecidos, tanto por la temperatura y la humedad, pero también por, digamos, la secuencia de, la secuencia de, digamos, la riqueza de, de suelo y de cultivos. Y los factores meteorológicos, que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, como decía, la presencia de lluvias, perjudica a las colonias, incluso el granizo, el tema del viento, también ayudaría, siempre y cuando estén las lluvias, como así también, bueno, en este caso estamos hablando de los factores de mortalidad, y de todos los factores bióticos de mortalidad, que ya les hablaba, era de los hongos metomopatógenos, que se dan en esta región, y se ven mucho, los pulgones se ven en color amarronado, color ladrillo, quedan como deshidratados, se les deja de tener cuerpo globoso, hay muchos, digamos, hay presencia de estos hongos, y se dan en los años húmedos, que interfieren en las poblaciones, no solo de pulgones, sino de otros insectos, y también, todos los factores bióticos, que afectan la mortalidad de los pulgones, son los depredadores, y los parasitoides, donde, por ahí, un análisis interesante, es, que un depredador, siempre va a lograr más de una presa, los ejemplos depredadores, que por ahí tenemos presentes, son los cochinélidos, las vaquitas, que le decimos las vaquitas, que digamos, que tanto su estado juvenil, como adulto, un individuo, va a comer más de uno, de un individuo, plaga, en cambio, los parasitoides, si bien tienen una relación, uno a uno, quiere decir, que una avispa, va a dejar un huevo, y va a afectar, a un solo individuo, plaga, en este caso, un pulgón, si bien, relación es uno a uno, la abundancia, y el potencial, de dejar huevos, de una hembra, de un micromenóptero, es altísima, y lo que se logra, es que, cuando tenés una colonia de pulgón, donde tenés, 20 pulgones, en una colonia, pero ya tenés 5, que tienen la forma, que están parasitados, aunque, en ese momento, que vos lo ves, que es como una foto, en el tiempo, ya se sabe, que todos los que están alrededor, también fueron infectados, con un huevo de parasitoide, y ya no van a, seguir dando descendencia, así que, digamos, los factores bióticos, si bien parecen mínimos, son enormemente, importantes, que los, vamos a conocer como enemigos naturales, como control biológico, acá, lo que les quería compartir, es una imagen, de lo del tema, de la planta hospedera, si tiene resistencia, como la veo, qué es lo que pasa, la resistencia varietal, es el método, más amigable, del fundamento, para el tema, del medio ambiente, dado que uno, esperaría, tener menos, controles químicos, frente a materiales, que tengan este comportamiento, sería muy práctico, a nivel productor, y operativamente, porque uno evitaría mucho, digamos, sí, controles, o, o tomar medidas de acción, frente a la problemática, y es un eje importante, que, bueno, que en el mundo, se está estudiando, que en el mundo, se sigue estudiando, por ahí no en la escala, o en la prioridad, que otras problemáticas, como les compartía, pero, sí, acá hay una foto, donde lo que quería compartirles, es que, a qué se le llama resistente, en pulgones, y un trigo, por varios mecanismos, como la antisenosis, la antibiós y la tolerancia, que son, digamos, los términos de cómo uno desglosa, la resistencia, de las plantas, a las plagas, podemos ver que, en esta imagen, podemos ver que el resistente, tiene pulgones, no es que no los tiene, pero, que sigue, fotosintetizando, y que sigue teniendo, digamos, un verdor, y seguramente un peso, seco, aceptable, cuando tenemos, resistencias vegetales, intermedias, hay pulgón, la planta tiene una clorosis, pero, digamos, no, no está en su óptimo, y cuando es totalmente susceptible, en poco tiempo, en el mismo tiempo, que está todavía, se mantiene verde, esta ya, ya no, presenta fotosimilados, tiene una clorosis total, y ya, es una planta, que no se recupera, es muy complejo, son muchos factores, los que generan esto, resistencia, y el fenotipiado, que por ejemplo, realizamos ahí, en Bordenave, para, para lo que son, verdeos, llevadas forrajeras, a través de introducciones, y del trabajo, del programa de mejoramiento, se logran materiales, que siguen dando producción de hoja, a pesar de la población de pulgones, y son materiales, que están en el programa de mejoramiento, a nivel mundial, hay trabajo, y variedades desarrolladas, en trigo, en Australia, se está buscando, entre Simit, y Reino Unido, desarrollar materiales, de trigo, que tengan estas características, también se busca, hacer, triticales, que tengan estos caracteres, a través de lo que le puede aportar, el centeno, y al trigo, para uso forrajero, pero no, digamos, si bien hay desarrollado, es sumamente complejo, trabajar con pulgones, y lo, digamos, y lograr parámetros, porque tienen numerosos mecanismos, de reproducción, y supervivencia, que aunque sean, condiciones controladas, siempre, digamos, uno va a tener esos parámetros, y cuando uno lo quiere llevar, digamos, al campo y a la vida real, las dinámicas, de las redes tróficas, las amplitudes térmicas, y más, y todas las plantas hospederas, que tienen, de mecanismos, es muy difícil, cuantificarlo, luego en el campo, no es imposible, pero bueno, es un desafío grande, y no es la prioridad más grande, de las problemáticas del trigo, y acá, volviendo a los pulgones, y al trigo, para que no se aburran, volviendo a la secuencia, de componentes de rendimiento, y donde tenemos los problemas, de los pulgones, presentes en el cultivo de trigo, podemos decir, que para el caso, de los pulgones, como el pulgón verde, de los cereales, hechizafis graminum, podemos hablar de niveles de daño, críticos, o umbrales, dado que los umbrales, como comentadora, Carbona, especialista de intabalcarse, por ahí, hay que ser cauteloso, con ese término, dado que, son extrapolados, esto de los criterios, de sacarlos a campo, es muy difícil, con los pulgones, porque son áfidos, y por su mecanismo, de supervivencia, entonces, por ahí, son extrapolados, de otros lugares, que sí lograron hacer, esas metodologías, y son extrapolados, entonces, orientativamente, podemos decir, que, para el pulgón verde, el soledad, es la etapa crítica, del cultivo de trigo, la fase vegetativa, que no solamente, el pulgón verde, está presente, ahora lo vamos a ver, y que, desde que está sembrado, hasta los primeros 15 días, la presencia de pulgones, por planta, entre 3 y 5, puede ser crítica, su presencia, y tomar una decisión, de control, dado que puede afectar, el número de plantas, por metro cuadrado. Ahora, por ejemplo, acá lo que les comentaba, del trabajo, que publicó Dora, en una cartilla de trigo, que también se las voy a compartir, al final de la charla, para que se inscribieron, donde, que es pública, pero bueno, se las comparto, donde el muestreo, habla de este tema, de la metodología estandarizada, desde la base científica, para Argentina, no estaría, estandarizada para aquí, entonces se sugiere, dado las extrapolaciones, de niveles de daño, revisar al menos 100 plantas, al alzar, desde emergencia del cultivo, y abacar, no todas las topografías del lote, y en cada planta, contar el número de individuos, así como también, la presencia de enemigos naturales, que ya dijimos, que bueno, que son de los factores, de mortandad, de factores bióticos de mortandad, muy importantes, a tener en cuenta. si bien, según la mirada, entomológica, desde la, desde lo bien, crítico, no se, técnicamente, el umbral de daño, no estaría, si se pueden, sugerir, orientativos, de acuerdo a la biografía, en la tabla, que vamos a ver luego, vamos a ver, los niveles críticos, que son un poco, los que vemos en el esquema, ¿qué control químico hacer? si tenemos que llegar a hacerlo, de eso también vamos a, a comentar algo, ahora en las próximas, diapositivas, a ver cómo corro esto, el pulgón amarillo, de los cereales, metolopolion diordum, se parece mucho, al pulgón verde, de primera impresión, perdón, lo que vamos a ver, este trabajo, también es de la gente, de la carbona, de Intavalcarce, si bien, uno puede ver, a primera impresión, que se parece mucho, al cultivo, al pulgón verde, de los cereales, desde lo anatómico, tiene algunas diferencias, y se encuentra, posterior a lo, digamos, a la emergencia, y también lo que, quiero destacarles, es que, también tiene, numerosas plantas, hospederas, que también tenemos, a la par del cultivo, de trigo, o, por ejemplo, cebada, falaris, centeno, cebadilla criolla, bueno, esgelops, que es una de las, de las especies, ancestrales del trigo, que tiene caracteres, de resistencia, y acá, y acá lo que quería compartir, que si bien, a partir de macollaje, cuando, en los inviernos, tradicionales, ya no se solapaba, con por ejemplo, el pulgón verde, otoños tradicionales, pero ahora, tenemos, por eso, toda esta disyuntiva, ¿no? de que ahora vamos al campo, y encontramos numerosos pulgones, que antes tal vez, en esta época del año, no los encontrábamos, cuando estamos en macollaje, la presencia de pulgón amarillo, de 10 pulgones por planta, en macollaje, en el muestreo, nos va a afectar, todo lo que es, el número de macollaje, digamos, sí, más que planta, acá se me desfasó, pero bueno, estamos en etapa vegetativa, todavía, pero nos va a afectar, estos componentes del rendimiento, también, vamos a verlo, que no solamente queda el macollaje, sino que también lo podemos encontrar, en canación, en hoja bandera, y expigación, así que va acompañando, el cultivo de trigo, si se le dan las condiciones, al pulgón amarillo. El pulgón ruso, no se da todos los años, porque es un pulgón, que se da en condiciones, de sequía, abundante, o sea, que el estrés que pasa, el cultivo, tiene que ser continuo, o sea, que es una plaga, ocasión, uno de los pulgones ocasionales, en el cultivo de trigo, pero puede estar, tiene la particular, que bueno, la particularidad, de que bueno, de que también, tienes numerosos, hospederos, voy a tomar un poco de agua, y acá, lo que podemos ver en detalle, en este diagrama, la enorme diferencia, a los otros, dos especies, que ya observamos, en la forma, final de la cauda, que tiene como, una doble cauda, por ahí, puede engañarnos, que haya alguna coloración, sutilmente más oscura acá, que nos pueda confundir, pero bueno, en la forma del cuerpo, es mucho más aplanado, aferencia, que son globosa, es largo de las antenas, y los sifones, son muy reducidos, los colores pueden variar, de verde averillendo, a verde oscuro, pero es un color muy opaco, es como un terciopelo opaco, da ese aspecto, en cambio, las otras son, una textura como lisa, brillosa, ninguna de las dos, presenta pilosidad, esta pilosidad, es la del cultivo, la de la hoja, y en algunos casos, las lesiones, perdón, las lesiones, perdón, las lesiones en las hojas, aparte de estas estrías amarillas, también son de color roja, cuando se dan las condiciones, del pulgón ruso, puede abarcar, durante casi todo, el ciclo de cultivo, desde, el macollaje, hasta encañación en adelante, el pulgón también va a afectar, todos estos componentes de rendimiento, y, acá hay una orientación, de porcentaje de plantas, que tengan más de pulgones, del pulgón ruso, en el muestreo, ya es crítico, o sea, ya va a afectar, fuertemente al rendimiento, el pulgón ruso, se suele dar, con condiciones de sequía, así que también es un desafío, el tema de control químico, y creo que, la estrategia, más fuerte que habría que, replantear acá, es el tema de, bueno, de materiales de trigo, que, tengan buen comportamiento, a estrés hídrico, o sea, van a ser cultivos, menos estresados, como a veces sucede, por ejemplo, con el cultivo de trigo candial, el trigo candial, versus algunos, materiales de trigo PAM, tienen un comportamiento, mucho mejor, a lo que es estrés hídrico y térmico, entonces tienen menos poblaciones, o menos incidencia de pulgones, por ejemplo. Acá tenemos, quiero compartir, como, bueno, el pulgón de la espiga, lo solemos ver en la espiga, también se puede ver en la base del tallo, en hoja bandera, si es obvio en avenay, acá es el otro artículo, que les voy a compartir, de Dora Carbone, colaboradores, en este folleto, en este libro, de Ibni, en la cual tiene unas imágenes, muy interesantes, donde también, no hay que dejarse llevar, tanto por la coloración, sino por el largo total, de sus antenas, en el largo de sus sifones, y que siempre va a estar buscando, alimentarse puntualmente, de la raquilla, por lo cual, está este pulgón, puntualmente, además de compartir, el tema de, que transmite virosis, que también lo vamos a ver, en avenas, en cebadas, en cebadillas, en pastovillo, en centenos, y en otras poasias, silvestres, tiene la particularidad, de afectar, todo lo que es, componentes, digamos, el peso del grano, y el número de granos, por espiguilla, que, por afectar, las raquillas, y la alimentación, de los futuros granos, en la fase reproductiva, si ya tenemos, cinco pulgones por planta, en espigración y floración, y en la fase de llevándose, la abundancia, es mayor a 20, entre 15 y 20, tenemos que ver, qué decisión se toma, de parar esa población, acá, lo que les quería compartir, bueno, el pulgón de la avena, que es, digamos, el gran protagonista, de la virosis, o sea, es el más eficiente, transmisor de virosis, pero no es el único, como hemos visto, también tiene numerosos, hospederos, como en avena, en cebadilla, en pastovillo, en centeno, en el agrostis, en ordeum, en cebadas, en maíz, y bueno, y en numerosas especies de trigo. Lo que podemos ver acá, con este pulgón, que tiene esta particularidad, que lo vamos a tener presente, en la fase vegetativa, al inicio, en los primeros 15 días, así que es crítico, para todo lo que es el tema, de número de plantas, por metro cuadrado, en los componentes de rendimiento, que más se va a afectar, y sumado a, que si desde esa etapa temprana, tenemos poblaciones, no controladas, vamos a tener incidencia, de la virosis, probablemente, que van a tener, un menor rendimiento, durante todo el ciclo de cultivo, y acá tenemos, el pulgón negro, sin fama de maíz, que donde vamos también ver, observar, documentado, todas las plantas hospederas, que lo vamos a poder encontrar, numerosas poasias cultivadas, y también, en triticales, también en, en gramillas, o sea, este es sumamente diverso, su rango de hospederos, es mucho más fácil, de distinguir, porque tiene una pilosidad, que las otras especies, que he citado, no presenta, además de la coloración, y lo podemos encontrar, tanto en fase vegetativa, como en fase reproductiva, este también tiene, la particularidad, junto con este, pulgón, que es el pulgón del maíz, o de la cebada, rofalocicuma iris, deja de tener, esa forma, piroide, globosa, tiene como, más, separado, articulado, el cuerpo, perdón, y, tiene la particularidad, también, de que viene de la secuencia, por ejemplo, del maíz, y continúan los verdeos, esto hablábamos, de esta especie, por ejemplo, con el tema de los lotes, cuando venimos de lotes, lindantes, de una secuencia cultivadora, para los nuevos cultivos, por ejemplo, verdeos invernales, van a coincidir, y va, digamos, va a ir pasándose, digamos, de un lote a otro, y podemos ver, que también tiene, numerosos hospederos, numerosas plantas, oáceas, que por ahí no son cultivadas, pero que las encontramos, también los sorbos, en las avenas, pero también se lo encuentra, en la caña de azúcar, el tema de la importancia, de conocer los hospederos, y en esto de la secuencia, y bueno, y los valores críticos, cuando, y los va a coincidir, al inicio de la fase vegetativa, por ejemplo, en lugares, o en experiencias de címid, donde tienen esta secuencia, en esos lugares del mundo, una de las estrategias, es atrasar la fecha, de siembra, buscando, digamos, que sea óptima, para la variedad, que se utiliza del trigo, de manera tal, de escapar a esta secuencia, de trigos, de perdón, de maíces y trigos, y evitar toda esta incidencia, de pulgones, en esa secuencia, de lotes, lindantes, no sobre el mismo lote, espero que me explique, muy bien, con eso, así que también, lo podemos tener presente, a este pulgón, ahora yo les quería compartir, bueno, primero vamos a mirar esto, uy, perdón, acá lo que, el resumen de la tabla, que proponía, Dora Carmona y colaboradores, en el trabajo de IMNI, donde resume, por ejemplo, estos esquemas que yo les compartí, los estados fenológicos del trigo, en qué secuencias, en qué lugares, en qué momento del estado fenológico, es crítico de cada especie, y un umbral de diario orientativo, que es lo que les decía, que por ahí, este tipo de, bueno, estos, estos, digamos, los primeros 15 días, puede llegar a suceder, que el manejo con control químico, desde el cura semilla, ayude a proteger, a estos primeros 15 días, de la emergencia, pero bueno, luego ya, va a depender de, ya se va a depender de las condiciones, y del monitoreo, si hay abundancia de pulgones, o no, o sea, el control químico, en semilla, es un tapín inicial, no, no protege mucho más que eso, acá podemos ver, que destaca, al pulgón verde de los cereales, al pulgón amarillo de los cereales, al pulgón de la espiga, al pulgón ruso, y al pulgón de la avena, les quiero compartir, que muchas de las imágenes, y de la guía, esta de los pulgones, está de acceso libre, y se las vamos a compartir, a través de Mirta, a los que se han inscrito, donde podemos ver, una clave muy sencilla, en la cual nos permite identificar, los pulgones, que afectan a estos tipos de cereales, y también, este artículo, de este manual, en el capítulo, de la caracterización de plagas, donde también hablamos, de esta tabla, de estos pulgones, y de las diferencias, y los monitoreos, bueno, acá me parece que me quedó repetido, bueno, la clave, le quería compartir, que es sumamente sencilla, y didáctica, en la cual tenemos, como dicotomías, que nos van llevando, a las posibles pulgones, a las posibles especies, que tenemos presentes, siempre recordando, que a veces, en un mismo muestreo, podemos tener, dos, tres, o cuatro especies presentes, este es el trabajo de Duguetti, que bueno, es un profesional, que ya se ha jubilado, pero que su material, está disponible en INTA, y se los vamos a compartir, y acá volviendo, al trabajo de las virosis, en trigos, y la resistencia, de los pulgones, perdón, la resistencia, de los pulgones, la resistencia, perdón, de los trigos, a las afecciones áfidos, acá tenemos, a hechizafis grámino, que es el pulgón verde, de los cereales, acá tenemos, a rufatocinopadi, que es el pulgón de la avena, y citovina avena, el pulgón de la espiga, que son, las especies de áfidos, donde hay, germoplasma, o material genético, de trigo, que no solo es el triconestibum, también, perdón, también pueden ser, por ejemplo, acá centenos, o ancestros del trigo, que son diploides, o tetraploides, que tienen características, que están identificadas, asociadas, perdón, asociadas, a la resistencia, del ataque de pulgón, y a, seguir, digamos, más allá, de la presencia, de estos insectos, los marcadores, y demás, y bueno, y qué mecanismos explican esta resistencia, son trabajos sumamente complejos, y que, muchas, digamos, bueno, muchas, muchas factores a tener en cuenta, y repeticiones de, de secuencias, porque, bueno, ¿por qué hay más de pulgón verde de los cereales, que de un pali, que si bien es verósico? Porque, los ciclos son diferentes, los mecanismos de supervivencia, hay, por ahí, en el trabajo de Duguetti, ahonda el tema de la viviparidad, los mecanismos de reproducción, y de supervivencia, según los géneros, que hacen sumamente complejo, el estudio, de estas especies, con la relación hospedero, versus el pulgón verde de los cereales, por eso, por ahí, hay como más información de esto, que de esto, actualizado. Y acá, lo que, es un tema de, que bueno, si quien tiene un año, esta publicación, que también es de CIMIT, estamos siempre con constantes desafíos, como esto de, este otoño, disculpen, esta es la pausa, que tenemos que hacer con mi reloj, que no puedo detener, es un reloj antiguo, que no puedo detener, y tengo que esperar que terminen las campanadas. Bueno, ahí terminamos. Esta constante de desafíos, a los estreses, abióticos, por el cambio climático, estas estreses de temperatura, de humedad, o de ciclos de lluvias, y de temperaturas, de invernales, primaverales y otoñales, que generan desafíos, tanto enfermedades y plagas, frente a los cultivos, ¿no? Más allá del artículo, por ahí, también está, digamos, las plagas siendo protagonistas, de todos estos cambios, estas dinámicas. Y bueno, acá quería continuar, con algunas otras plagas, de, no sé si alguno quiere preguntar, si le pareció interesante, lo que les estoy compartiendo, ahí veo. Ah, mira, ahí dice, los pulgones de alfantes son distintos, son otros géneros y otras especies, y son ciclos de pulgones, que necesitan, plantas hospederas de leguminosas, de las faváceas, por ejemplo, bueno, como dije, ejemplo de las alfalfas, tienen una secuencia de pulgones, totalmente distintas, son especies totalmente diferentes, aunque a una simple vista, los vea de color verde y demás, el pulgón verde, que uno encuentra, en los alfalfares, es otra especie distinta, a la de los pulgones de los cereales. Por estas relaciones, plantas hospederos, este conocimiento, permite armar estas estrategias, de control biológico, o de, esto de la rotación de los cultivos, y la secuencia de los cultivos. Espero haber aclarado la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, continuamos. Bueno, otra de las plagas, que por ahí, tienen que, replantear, o pensar, en un manejo integrado, es el bicho torito, que, digamos, pasó a ser, un problema, como plaga, protagonista, desde el sistema, de la introducción, del sistema de la siembra directa, donde, digamos, dado que su ciclo, lo hace en el suelo, lo realiza en el suelo, es un coleóptero, acá podemos ver el adulto, uno de los adultos, en este caso, es el macho, y este es el estado juvenil o larval, que lo realiza en el suelo, y que, bueno, que este es el que genera el daño, más importante, en las raíces. ¿Por qué antes, no estaba, y, digamos, no era un protagonista, tan fuerte, como lo puede ser ahora, en algunos años, en algunos lotes, bueno, porque, digamos, tiene numerosos enemigos naturales, que, dejan de tenerlo disponibilidad, a raíz de, de que no se remueva el suelo, en las labras convencionales, la remoción del suelo, lo dejaba, digamos, más superficial, y eso estaba expuesto, no solamente a, a lo que es aves, insectívoras, sino también, a todo lo que es, controladores biológicos, enemigos naturales, que podrían depositar sus huevos, en, digamos, en su, en su cuerpo, para hacer el parasitismo. Si bien, existe, y está documentado, que hay, numerosos enemigos naturales, que actualmente, están presentes, en los sistemas de siembra directa, parasitando, a estas larvas, digamos, la, la abundancia, la oportunidad de, de control, se fue, se fue armada, entonces fueron llevando, más adultos, más larvas adultos, y esa, y esas poblaciones, fueron como, pasando a tomar protagonismo, porque dejan más, numerosas descendencias. Estas son fotos, del trabajo de, de Intavalcarce, y acá, bueno, lo que más, va a afectar, una toma de no decisión, o un no monitoreo, de bicho torito, o de estas larvas, de gusano blanco, es, una enorme pérdida, de plantas por metro cuadrado, al inicio del cultivo, que luego, se va a seguir viendo, al final del cultivo, dado que la secuencia, del, del bicho torito, de los, de los insectos, de estos coleópteros, del suelo, no solamente incide, en esta etapa de cultivo, sino que continúa, en la primavera, pasa una etapa invernal, bajo el suelo, y luego, por las temperaturas, comienza a completar su ciclo, y vamos a tener, hasta el final de verano, una secuencia, de, de salida de adultos, y esos adultos, van a tener una secuencia, de, de nueva puesta de, de huevos, y de nuevas larvas, así que vamos a tener, en dos etapas del cultivo, la pérdida, de, con, el gusano blanco, que además, hay que destacar, hay que hacer un paréntesis, de que, esto favorece, el sistema, de la abranza convencional, que favorece, a los insectos de suelo, no solo aumentó la población, de este bicho, el torito, sino también, de otros, vamos a ver, estas galerías, bajo el rastrojo, cuando uno, hace el monitoreo, empieza a escarbar, y encuentra estas galerías, estos gusanos, acá, lo que vemos, es el, la, el formismo, sexual, se llama cuando, en una misma especie, el macho y la hembra, los adultos, por ejemplo, en este caso, los adultos, tienen distintas formas, anatóricas corporales, este presenta un cuerno, muy llamativo, en cambio, la hembra no, acá, lo que podemos ver, bueno, cuando uno va al monitoreo, encuentra estos, orificios, galerías, y en el caso, del gusano blanco, lo que, lo que se propone, como monitoreo, es, previo a la siembra, acá dice, 15, 20 días antes, a veces, también se puede hacer antes, hacer pozos, para tener una escala, para un lote, de una escala, de 50 hectáreas, hacer lotes, hacer muestreos, y, saber discriminar, entre gusanos blancos, de bicho torito, y, y también, tener en cuenta, que ellos se alimentan, de numerosas gramíneas, no solamente del trigo, y, con una lupa, se recomienda, diferenciar las larvas, de otro, ¿y cómo lo vamos a hacer? Acá hay una imagen, muy ilustrativa, muy útil, que también se las voy a compartir, con la presentación, donde podemos ver, otras especies, que también, se han sido ofrecidas, por la siembra directa, pero que no son, plagas críticas, para los cultivos de trigo, como son estas, donde podemos ver, que hay diferencias, entre el ancho, del cuerpo, de la larva, y el ancho de la cabeza, más allá de la coloración, que también tiene que ver, es la relación de esta, acá tenemos, tres especies, fíjense que, esta es la del bicho de rito, esta y esta no lo son, por esta relación, entre cabeza y cuerpo, perdón, bueno, esta, podemos tener, numerosas, larvas, y, tal vez, no sean todas, del bicho de rito, por eso, por ahí, hay que ser cauto, con el tema de, cuando el monitoreo, es abundante, a ver, qué nos dio, fíjense que, aparte, digamos, cuando uno la mira en detalle, aparte de la escala, también tenemos, el tema del raster, que son como las velocidades, que va a tener la cabeza, que la del bicho de rito, no la presenta, y estas otras especies, sí. Y acá, bueno, por ahí, para, compartir, como, plagas críticas, en el cultivo de trigo, en el sudeste bonaerense, podemos encontrar, las orugas, las isocas, o orugas, que van a defoliar, como la militar, y la desgranadora, la faronta, ¿no? Que, también vamos a tener, el tema del monitoreo, y demás, compartido en este trabajo, y lo que, quería compartirles, en el caso de las, de las, de las isocas, que las vamos a encontrar, más avanzado de cultivo, en la etapa ya reproductiva, o vegetativa, para reproductiva, y el tema del monitoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque, registrar, larvas mayores, a 15 milímetros, que son un centímetro y medio, nos va, o menores a esto, aunque sean muy diminutas, ya sabemos, que tenemos larvas del epidóptero, esas larvas del epidóptero, en este estadio, o previo a este estadio, digamos, es una, y bueno, y en la cantidad que están, encontradas, es una posibilidad de control, se pueden controlar, eficazmente, con control químico, de los insecticidas, de última generación, donde afectan, los mecanismos, de la muda, y demás. Cuando uno va, a ver el lotis, ya hay daño avanzado, larvas mayores, a ese tamaño, es probable, que este tipo de productos, no funcionen, dado que, están diseñados, para afectar, el crecimiento, del estado juvenil. Cuando uno ya las encuentra, casi en el último estadio juvenil, previo a pupa, que ya están muy adultas, y que ya devoraron, ya no tiene sentido, ese tipo de productos. La importancia del monitoreo, para las larvas del epidópteros, es ese tema, del tamaño, de las isocas, que se van encontrando. Por ejemplo, de 5 a 15, por planta, por metro cuadrado, uy, perdón. Y, por ejemplo, en el estado, lecho, o sea, acuoso, también, hay que ver el tema, de cuántas encontramos. Y ahora, ¿cómo monitoreamos, esas isocas? Bueno, podemos usar las herramientas, nos puede facilitar, en el caso de los cultivos de trigo, se sugiere por ahí, el paño vertical, o la red de arrastre, que nos va a permitir tener un indicio, de colectar estas poblaciones, de manera práctica. Y cuando uno colecta muestras, en estos mecanismos, también vamos a encontrar, otras poblaciones, otros insectos. No se juntan, solo los insectos plagas. Acá tenemos órdenes y familias, de enemigos naturales, no solo de los pulgones, sino también de estas larvas de isocas, tanto de granadora, como de foliadoras, que por ahí, no sé si los conocen a todos, no voy a ahondar en todos, en cada uno, porque tendríamos que hacer una charla, solo de enemigos naturales. Pero sí decirles, que todos estos que se citan, alguna, más de una especie, están presentes, en los lotes, de cultivos de trigo, del sudoeste, sino muchos, y que bueno, y que tiene, y que, están presentes en los lotes, en las cortinas forestales, en la, en la secuencia de cultivos, cuando hay secuencias, ganaderas agrícolas, hay más abundancia de estos enemigos, por ejemplo, acá tenemos una foto, que ahora que la veo, no se ve tan bien, tenemos una mosca, es una mosca taquínida, acá, un díptero, que está cazando, un insecto, o sea, que eso lo encontramos, en los cultivos de trigo, por ahí, no somos de observarlos, lo podemos agarrar, en la red de arrastre, a este tipo de insectos, acá podemos ver, por ejemplo, en una espiga, está, este globito marrón, es un pulgón parasitado, así que, este pulgón parasitado, cuando estamos en estado de, de grano, perdón, de espiga, con las temperaturas, de la primavera, avanzadas, este tipo de, de situaciones, se da en tan pocos días, como la colonia, o sea, este ciclo, del parasitismo, es muy breve, tan breve, como el mismo ciclo de pulgón, por eso, cuando se encuentran colonias, con estas avispas, se sabe que las que están rodeando, el pulgón parasitado, también seguramente, tienen el huevo, y acá, este, este insecto, muy diminuto, de medio centímetro, un poquito más, lo que podemos ver, tiene un aspecto de, chinche, esa es una chinche predadora, las chinches predadas, del grupo de las navidades, son muy buenas, controladoras, porque depredan, tanto pulgones, como larvas del epidóptero, si se encuentran, en los cultivos de trigo, por su tamaño, no las vamos a observar, por ahí, tan a simple vista, pero sí, cuando colectamos, con la red de arraste, o el paño vertical, y acá tenemos, otros ejemplos, que también están, para, en el trabajo, que les voy a compartir, las fotos están muy interesantes, donde vamos a ver, hojas de trigo, que fíjense que se tienen, síntomas de enfermedad, lo tenemos como una larvita, esta larvita, no es del epidóptero, esta larvita, es el estado juvenil de este, y este es un insecto depredador, este estado juvenil, es muy voraz, para llegar a pupa, que está en la pupa, para llegar adulto, y solo se alimenta de insectos, así que tenemos, este es un ejemplo, de una larva de sílfido, esta larva de sílfido, perdón, larva de sílfido, pupa de sílfido, adulto de sílfido, estos son muy abundantes, en el sudeste bonaerense, y no solamente, en los cultivos de trigo, sino en todos los cultivos, que tengan insectos, para alimentarse, acá tenemos, los clásicos huevos, huevos, de cochinélidos, acá tenemos larvas, buscando, si uno encuentra, de estas, caminando el trigo, es porque seguro, hay comida, la comida son pulgones, también son larvas, y huevos, se alimentan de huevos, de todas las especies, desde mariposas, de huevos, incluso de su propia especie, si no tienen alimento, hacen carnivalismo, así que todos estos estados juveniles, que parecen pequeños cocodrilos, porque las tres van también adelante, y una gran cola atrás, bueno, son los estados juveniles, de cochinélidos, en este caso de este, también son, pueden ser colectados, cuando uno hace el monitoreo, y, por ahí una reflexión, o digamos, los elementos de ayuda, o de sostén, para toda esta, abrumación de información, de lo que es hospederos, plantas hospederas, y, y de enemigos naturales, y de numerosos insectos, que por ahí no son plagas de cultivo, sino que son controladores, de plagas, además de, de tener la asistencia, o la curación, o la consulta, de INTA, desde el área de protección vegetal, con todos sus profesionales, también, de la sociedad entomológica argentina, donde hay profesionales, ya jubilados de INTA también, como Jorge Frana, donde uno puede recurrir, a sacar estas consultas, o estas inquietudes, de los insectos, que uno empieza a observar, y que nunca le prestó atención, y también a la sociedad argentina, de botánica, que, que bueno, que es una sociedad, que está toda la expertise, de todo el mundo botánico, y las plantas, que es muy interesante, tenerlos en cuenta, o interactuar con ellos, para, conocer todo este tema, de los hospederos, los cambios, de la dinámica de hospederos, o de plantas, y desde el punto de vista, de relación, digamos, plagas, pulgones, y, plantas hospederas, que pueden incidir, en los cultivos, y bueno, tenemos las herramientas, digitales, para anticiparse, a los problemas de trigo, no sé si son de usarlas, pero yo se las voy a compartir, y bueno, y me gustaría saber, si les gustó la charla, o los aburrí mucho. Para mí, todo muy, muy linda, muy interesante, mucha información. Es abrumadora, intenté ser sintética, pero es difícil, cada especie, es un universo. Yo recito, empezando a estudiar agronomía, aparte de mí, así que, de a poco vamos. Bueno, bienvenido al mundo de la agronomía, un camino de ida, que lo disfrutes. ¿Cómo se escuchó todo? ¿Cómo se escuchó todo? ¿Cómo se escuchó todo? Y bueno, estaría bueno, no sé, a ver, si hay alguna duda, qué es lo que están viendo en estos momentos, sabemos que el problema de pulgones es un tema que está caliente, caliente, y bueno, está bueno que aprovechen, y alguna consulta, yo tengo una, por ejemplo, se ha observado, por ahí puede ser un disparador esto, que voy a decir, se ha observado que en algunos lotes donde se ha curado con insecticida, la semilla de avena, por ejemplo, se ha visto que, se ha visto que, empiezan a, como que a llegar los alados, pero no se desarrollan las colonias. Claro, los alados son, digamos, el mecanismo de supervivencia, de dispersión, o sea, esos alados, detectan plantas pedera, en este caso, este cultivo, o sea, tiene numerosos mecanismos en esas pequeñas antenitas, en esas pequeñas patas, es increíble lo que son capaces de descensar, el trabajo científico que explica en eso, son increíbles, desde la coloración, pueden detectar dentro de un lote y otro, de coloración de déficit de entrógeno, como los excesos son desbalances, también la déficit, ese color verde, limón de un lote, bueno, si tenés un lote así, y el otro lote está óptimo, van a ir al lote que tiene déficit, pero a veces van al que hay, a veces no es el déficit, a veces es esto del tema del estrés hídrico, que uno ya lo empieza a censar, porque ya hace dos meses, como me decía, no está lloviendo como tiene que llover, la planta está, pero vos sabés que la está aguantando, eso lo censa el pulgón, por eso también hay alados por todos lados, cuando llega, intenta colonizar, deja una descendencia, y esa descendencia tal vez no prospera, deja un huevo, o deja una nueva hembra áptera, es increíble los mecanismos de supervivencia, y si no prospera, bueno, ahí no queda, ese mismo lado, o deja otro lado, y ese otro lado se va, a buscar otra cosa, o a dejar un huevo, porque ya no tiene más energía, para alimentarse, como llegan al sistema afluemático, todo lo que es sistémico, es lo que protegería, en teoría, pero, también está el tema, de que si vos no tenés, en el caso del cura semilla, los primeros días tenés esa protección, pero no te dura todo el cultivo, eso lo sabemos, ahora, ahora está el dilema terrible, de que bueno, que a veces, uno en la planificación, le pone todo el óptimo, pero digamos, cuánto perfil acumuló el suelo, cuánto le voy a pedir, cuánto esperé que llovió, y entonces ya estoy en déficit, o no, porque el perfil viene bien, o sea, más allá de la lluvia, el lote tenía un manejo tal, que llegó re bien, con el agua en el perfil, entonces como que estira un poco más, eso también lo hacen a los pulgones, eso también incide, en que prospere una colonia ahí, no, lo que te decía era del, del tema de, bueno, que después es un tema, de que los pulgones, por sus mecanismos de alimentación y demás, también necesitan este flujo de la planta, entonces por ahí una aplicación, en un estado muy estrés, de mucho estrés del cultivo, no logra ser efectiva, no por el principio activo que se eligió, sino porque no se están dadas todas las condiciones, para que el producto llegue, y ese es un tema muy fuerte, con el pulgón ruso, porque como que el pulgón ruso, toma protagonismo, cuando se da la condición de estrés, de sequía importante, y desde el año 2018, hay muchos trabajos, y notificaciones, y por eso están haciendo mucho hincapié, en esa producción, bueno, en esta relación de resistencia a pulgones, en Australia, y toda esa zona, porque no era un problema, en esa región, desde que apareció, se introdujo, en las regiones de Australia, que no estaba presente, bueno, haces tragos, entonces están poniendo mucho, hay mucho saber, el tema de variedades y demás, hay mucho desarrollado para esa zona, o están poniendo más, digamos, cuando un problema pasa a ser de todos los años, y que afecta mucho rendimiento, empieza a haber otros recursos, capacidades para buscarle soluciones. Ahí veo una, ahí veo un comentario de las preguntas, claro, y después, hay enormes limitantes, por eso, del tema de que, cuando uno toma la decisión de la aplicación, el tema de la logística, no podés llegar al día que vos querés, y no conceda todo, entonces, bueno, la gran estrategia, al que hay que apuntar, es, bueno, elegir materiales, que traigan las mejores estrategias de tolerancia, pero no solo hay que puntualizarse, en la resistencia de los pulgones, de las plantas de trigo a los pulgones, sino también en todo esto de, bueno, materiales que sean, tengan más, digamos, tolerancia a sequía, materiales que tengan, digamos, en la previa, analizar, bueno, yo quiero producir trigo, pero, ¿qué me se me dio todos estos años? Entonces, tal vez tenga que buscar, producir otro trigo, otra variedad, otra especie, trigo pan, perdón, de trigo pan a trigo candial, analizar eso, porque con este desafío al cambio climático, que por ahí puso un artículo, tenemos estas situaciones, ¿no? Que insectos que eran ocasionales, pasan a ser como de todos los años, insectos que no estaban en la región, o que no eran un problema, empiezan a estar de nuevo, empiezan a tomar un protagonismo que no tenían, entonces, por ahí, tener en cuenta todas esas cuestiones, de que no solo es pedirle, es valiosísimo, y hay potenciales, hay posibilidades, por lo menos yo soy optimista de que, lo que estuve encontrando actualizado, y la demanda que hay, de que, se pueden llevar a materiales, creo que solamente te digo, en Australia, hay una empresa privada, que sacó un material más tolerante a sequía, que indirectamente, va a tener mejor comportamiento con los pulgones, para ese nicho de allá, ¿no? Y que, bueno, y que más allá de los biotipos, las variantes, porque la foto que yo les mostré, de los tres colores, de las variedades susceptibles de más, por ahí después, todos los años, es interesante colectar, recolectar la población, porque, al ser, al tener, tiene formas de reproducción sexual, o sea, hay diversidad de, mezclan, no es solo todo clones, porque la hembra áptera, da una nueva hembra áptera, ni siquiera necesita un macho, todos esos mecanismos, complejos que tiene, y de supervivencia, que no tienen todos los grupos de insectos, también, han traído, a esto de, por ahí, en lugares donde la presión es fuerte, la presión de químicos, y por ejemplo, en lo que es, sí tiene documentado, para cultivos extensivos, alguna resistencia, a algunos insecticidas, por ejemplo, piletroides, por el recurrente uso, del mismo principio, y demás. Hoy se está recomendando mucho, Patricia, el uso de, la deltametrina, para la aplicación, contra pulgones, por la residualidad que tiene, tipo el carácter, seón, algunos de esos, que tienen residualidad, ¿es recomendable realmente, ese tipo de insecticidas, para el uso de, con pulgones, o es una moda que, que se ha impuesto por? Mirá, no es mi especialidad, probar químicos, yo estoy más en el mundo de las, del ciclo del insecto, y la relación con el hospedero, desde la resistencia, y después, bueno, hay personas que pueden responder, mejor que yo, eso tal vez, algunos, siquiera algún especialista, algún colega, quiera aportar ahí, si te puedo decirte, lo que le estuve leyendo, es la importancia, de tener la secuencia, de principios agresivos, que se usan en el ambiente, porque a veces, uno le tira otra cosa, y también le está tirando, a estas poblaciones, que es lo que ha pasado, muchos cultivos de verano, por ejemplo, todos los problemas, que ha habido, en otras regiones, donde la presión de insectos, es mucho mayor, que acá en el sudoeste, para otras, por ejemplo, ejemplos, en muchos casos, en algodón, en el norte, en Brasil, en Argentina, estoy hablando de una presión de plagas, que no tenemos acá, por el cultivo, por el clima, ¿no? Empezás a tener como, ha pasado con el mundo, de las malezas, que hace 30 años, no había maleza, que no hacen tantos problemas, ahora, hay que hacer como un chino, de, un fixture, ¿no? para ver como paramos, algunas cosas se aparecen, si uno, no tiene esa secuencia, y aparte, recordar esto, de que, debería ser, el último eslabón a usar, en el manejo íntegro de plagas, y a veces, no, no escapamos, y después, el tema de que, de la, del, a veces hay fallas, en las aplicaciones, y no por la elección, del principio activo, y por ahí, son cosas que uno, no está en el, ahí en el ojo, pero sí, por ejemplo, el tema de que, los que se dedican, lo que es optimizar aplicaciones, te hablan del tema, de la calidad del agua, del pH, de la subdosis, de la, de las mezclas, de la velocidad del viento, o sea, hay muchos factores, que hacen de que después, la aplicación, haya llegado, o no haya llegado, y aparte, lo que decía, la logística ahí, que comentaban, del tema de, bueno, de que vos tomás la decisión, y hasta que va al lote, por ahí, no es cuando vos querés, sino cuando se puede, o cuando se da todo, por eso la importancia, de los monitoreos, o planificar, o tener en cuenta, cómo viene el año, por lo menos, de lo último que leí, pero no, estar desactualizada, el tema del ciclo, del año climático, con el tema de la niña, ya te va dando un panorama, de los desafíos, de acá, la cosecha, y bueno, hay herramientas químicas, para el control de pulgones, sí, hay que tener en cuenta, varias cosas, hay productos, que ayudan a, por ejemplo, este que nombraste, a la fauna benéfica, sería, o los enemigos naturales, pero a veces, está, que se consiga el producto, que se dé, porque esa es otra, por ahí tenés, como decís, bueno, hay opciones, después, ¿qué conseguís? Conseguís la que vos, primero habías descartado, tenés, después tenés, el mundo real, ¿no? Pero, a veces, también hay que analizar, el tema de eso, después de, de uno, dos años, o tres, no digo, que no te dediques a otra cosa, pero decir, bueno, estos cultivos que elijo, estas variedades que elijo, ¿cuántos problemas tengo que ir, viste, atajándole? Y por ahí, también está el tema de analizar, esto me dice, la oferta de, de germoplasma, tiene a veces, esas limitantes, que a veces se reclaman, las enfermedades, ¿no? Que todos tienen, como los padres medio en común, por los, por los valores de calidad de proteína, y además, pero después tenés, todos problemas de sanitarios, decir, bueno, ¿qué variedades me puede ofrecer, que me den mejor comportamiento, a estas otras adversidades, digo, el tema del estrés de sequía, o de que en años, que no se dan todas las condiciones, igual rinda, todas estas plasticidades, que pues es un poco la exigencia, de lo de las, de la profesión, o generalizar la profesión, y saber, con naturalidad, qué variedad estoy mirando, cada vez que voy, porque en esa variedad, hay mucha tecnología, y mucha innovación antes, no perder esa identidad, porque eso también te va a decir, bueno, en el que viene, elijo otra, por esto y por lo otro, si hay otras, y bueno, ¿cuáles son las otras? y se dispone, el mercado, o la diversidad, la oferta de variedades, de trigo, es inmensa, después está la realidad, ¿cuáles son las que puede comer, el productor de mesona, y qué limitantes está ofreciendo, y digo, ¿cuáles habría que mejorar, y cuáles otras variedades, el mercado ofrece, que no llegan acá, y que podrían, dar mejores, digamos, una producción por ahí igual, o con menos insumos, o una igual, con menos estrés, a ver si sea todo, bueno, ahí está la campana, diciéndome que pasa otra vez, pero, son desafíos, todos son desafíos últimamente, y no es que hay, un solo producto químico, que va a andar bien, para un pulgón, si tener en cuenta esto, de lo de, bueno, de que con poca población presente, y si se dan las condiciones, para el pulgón, o se te dan muchas especies, al principio, bueno, ver qué decisión vas a tomar, porque te va a incidir, en todos los componentes de armamento, o, las virosis, se dan mucho, ahora se están dando, más de un año, estos otoños, que tienen primaveras, ¿no? Este año le sucedió eso, bueno, este es un vergel, para los pulgones, un vergel, cuando empieza a hablar, el 10 de marzo, te cambia todo el escenario, a que cuando te empieza, el ar recién, el 10 de mayo, que ha pasado, o sea, que tuvo marzo primaveral, o de pocas temperaturas, bien otoñales, bueno, todas esas cuestiones, si no están el cultivo, están los otros hospederos, y demás, también hay que ver el todo, ¿no? Toda la otra inmensidad, de insectos, que no los nombré, y les pido disculpas, a las arañas, creo que no puse ninguna foto, el mundo de las arañas, solo come insectos, o sea, cuando más arañas en el campo haya, mejor, hay que tener cuidado con algunas, pero la mayoría, las que afectan a la salud, uno las conoce, la salud humana, el resto de las arañas, todas se nutren de insectos, ahí no discrimina, si son benéficos, discriminan, entonces también, ese tipo de cosas, tener en cuenta, de que, hay un, cuando uno hace un monitoreo, tiene un montón de decir, me tapa, lo que yo quiero medir, pero bueno, todo eso que te tapa, está ahí buscando comida, y esa comida, son los insectos, entonces, por ahí también, analizar, si vale la pena, hacer aplicaciones, a qué le estoy echando, o con esto de, saber que los pulgones, colonizan con alados, recorrer el lote, y ver si viene sectorizado, justo de un lado, justo en marginal, justo aquel lado, que había, viste, en el lote del indante, bueno, entonces por ahí, un tratamiento sectorizado, a tiempo, te resuelve, un problema, que dejas pasar después, son estrategias, las famosas estrategias, pero te obliga, también a estar, recurrente, pero bueno, por eso digo, después hay que sentarse, a analizar todo, no pedirle, a uno de los pilares, del manejo integral, que me solucione las cosas, hay otros pilares, que solucionan, por ahí, en esta región, para el pulgón de la espiga, se observa mucho eso, por ejemplo, el lote que tienen, que han probado, en esta región, cerca del borde nave, trigo, trigo candial, no tenía pulgón de la espiga, y al lado estaba la cebada, era un florero, del pulgón de la espiga, bueno, estaba sufrida la cebada, el año no se la había dado, pero el candial, tiene otras condiciones, para estas, o sea, tiene otro timing, para lo que es el estrés, que estaba en ese momento, y el pulgón de la espiga, no estaba en el trigo, pero bueno, entonces, por ahí, tener en cuenta, todas esas experiencias, para decir, bueno, aunque a veces, uno quiere cosas, o cultivos, o variedades, que funcionaron, muchos años, y, y estuvo bueno, pero lamentablemente, el cambio climático, hace que todos los años, sean, muy distinto, a los que veníamos, y es cierto, que los inviernos, no eran los de antes, y no sé si van a volver a ser, de, de 15, 20 días, un mes, dos meses, de temperaturas invernales, y eso incide muchísimo, en las poblaciones de insectos, tanto en las benéficas, como en las, en las que llamamos plagas, que se van a comer los cultivos, así que, también es un desafío ese, también para el mejoramiento, o sea, a dónde apuntamos, aparte de la calidad, y el rendimiento, al tema de los estreses abióticos, o la, que indirectamente, van a ayudar, a todo lo que es enfermedades, insectos y plagas, espero, que les haya, ayudado, a la respuesta, no sé si alguien más, quiere compartir algo, del tema de los, controles químicos, ahí tenés una pregunta, en el chat, de parte de Rosario, dice, quisiera consultar, te he visto pulgón ruso, en mis parcelas de cebada, recientemente, y quería saber, si está relacionado, a una especie, de entonchamiento, de las hojas, que estuve viendo, si sabes, si es un virus, es, digamos, bueno, la saliva tóxica, del pulgón ruso, da ese síntoma, hay buenas fotos, de eso, en trigo, bueno, y en cebada también, en el trabajo de Duguetti, que sí, digamos, es un síntoma, de que, bueno, tiene abundante población, y la toxicidad, de la saliva, que es lo que les explicaba, es la que lleva, a esa respuesta, a la planta, bueno, no sé si, creo que, ha sido, bastante, explícita, Patricia, bueno, pero no los aburridos, quiero avisarle a todos, que, esta charla, queda grabada, en el canal de YouTube, de Linta, así que, de Linta Bordenave, si quieren, ah, de Linta, si lo quieren, volver a repetir, o, compartírsela con alguien, que no, que hoy no pudo estar, que sepan que va a estar disponible, para verla cuando, le agradecemos a Patricia, le agradecemos a ustedes, la presencia, y bueno, los esperamos a la próxima, que, que veremos, para tratar de ustedes, gracias a todos, que pasen un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.